La idea general, entonces, bueno, esta es la tercera de las charlas que venimos haciendo y esta es meternos un poco más en los aspectos económicos, financieros, de lo que pasó, podríamos decir, a partir del comienzo de la globalización moderna. No quiero meterme a empezar a hablar de que, bueno, que la primera etapa de globalización empieza con el imperio británico, el español, sino simplemente cuando hablamos ya del proceso que viene a partir de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Lo primero, bueno, es que le vamos a pasar un videito, cortito, como hacemos siempre. Este video lo elegimos en realidad porque lo hicimos hace, ¿cuánto? ¿Tres años, Ivone? En el 2017. En el 2017. Entonces, bueno, ahí tiramos algunas cosas que, bueno, ustedes verán cuánto acertamos o no. Si hay alguna discrepancia, sepan entender que hace dos años se está hecho el video. Pero nos pareció interesante por eso, porque es como que, bueno, lo que uno dice tiene algún asidero después en la lógica. Así que, bueno, vemos este video y después empezamos la charla. El mundo capitalista se reconfiguró luego de la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos aparece como el gran vencedor tomando la aposta del Reino Unido. Tal vez un cambio de apariencias, porque hoy deberíamos hablar del eje anglosajón. La expansión estadounidense fue floreciente las próximas dos décadas. Pero en 1971, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, decide dar un golpe de timón y dejar de lado el patrón oro que regía la paridad del dólar. A partir de ese momento, el dólar dejó de tener respaldo en oro y pasó a apoyarse en el petróleo. Las economías modernas dependen del petróleo para su funcionamiento. Más allá de los intentos de crear fuentes alternativas, el petróleo sigue siendo la sangre que oxigena el sistema económico de una nación. Entonces no es difícil entender que quien controla el petróleo, controla el mundo. El poder militar estadounidense consiguió aconsejar a los productores petroleros que solo aceptan el dólar como pago de su petróleo. El resultado fue el esperado. Estados Unidos consigue romper el freno a su expansión, que significaba la paridad oro-dólar, e inaugura una nueva etapa para el capitalismo, que es el negocio financiero. Los enormes excedentes generados por la suba del petróleo tras la crisis de los 70 alimentan un capitalismo especulativo que se impone sobre el que privilegiaba la producción. En la actualidad, no más del 5 o 6% del capital circulante es en efectivo. El resto son asientos contables que reproducen las riquezas ficticias. Ese divorcio entre los bienes reales producidos por la economía y el enorme volumen tiene varios efectos. Permite la acumulación de capitales que, basados en la especulación, se apropian del aparato productivo, generando corporaciones de una magnitud tal que sobrepasa las economías de países medianos. El exceso especulativo, el apalancamiento para hacer negocios, habla ya de una deuda a nivel global que supera los 200 billones de dólares. Inclusive hay quienes sitúan esa deuda en al menos 700 billones. Las burbujas especulativas estallan periódicamente, produciendo más concentración. La última gran explosión fue la de 2008, que fue paliada con un proceso de flexibilización cuantitativa, una forma elegantemente técnica de decir que se endeudaron los estados para el salvataje bancario de las instituciones en quiebra. Este salvataje terminó siendo cargado en las espaldas de las naciones, incluyendo las más poderosas. Pero la ambición desmedida condujo a que los bancos nuevamente se metan en un espiral especulativo, que derivó en una burbuja aún mayor, como ya mencionamos, y que tarde o temprano volverá a explotar. Mientras este proceso se daba, generando una nueva conformación capitalista financiera ya global, las miserias que impuso a los pueblos generó descontentos en los propios países centrales, causando una respuesta de corte nacionalista y nostálgica que intenta volver al pasado. Donald Trump es un emergente de este nuevo paradigma. Sin embargo, el globalismo sigue en acecho, y todo indica que la agudización de la crisis financiera terminará por convocar como solución a los únicos que parecen aún mantenerse en pie con estructuras propias que resistan la digregación esperada. Sin embargo, en medio de la borrachera especuladora de Occidente, aumentada por la victoria en la Guerra Fría contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se percibió una peligrosa sensación triunfalista. Ya nada iba a detener el nuevo modelo globalista. China apareció en el horizonte adaptando las reglas socialistas al capitalismo. El resultado, apoyado en una enorme población que le garantiza un mercado interno, que es uno de los pocos de magnitud que quedan en pie ante la defección de Estados Unidos y la Unión Europea. China hoy se ha constituido en una amenaza para ese modelo globalista que ya se creía favorecido. Su crecimiento ya no es solo interno, sino que sus empresas comienzan a imponerse en Occidente. China no es el reemplazo de la defección estadounidense como líder del globalismo. Es otra cosa, es la representación de un modelo donde el Estado es quien toma las grandes decisiones e integra las corporaciones a las cuales controla. La amenaza a China comenzó a hacerse palpable en el terreno militar como es el tema de la península coreana y en el mar de China. China ha tomado muy en serio esta posibilidad de agresión militar y ha modernizado rápidamente sus fuerzas armadas, que potenciada por una alianza con Rusia aparecen una garantía suficiente para la disuasión, aunque todo es posible. Pero el otro campo de enfrentamiento es el económico. China sabiendo que tarde o temprano iba a ser aislada por Estados Unidos y sus socios, comenzó hace ya una década un sistema de adecuación a la nueva realidad. En primer lugar, compras sostenidas de oro en el exterior e inversiones para producirlo localmente. Se fue desprendiendo gradualmente de los bonos del tesoro estadounidense en su poder. Comenzó a trabajar en un sistema paralelo al SWIFT que sirve para compensar las transacciones bancarias internacionales. Creó organismos multilaterales como el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Fundó el Banco de los BRICS, el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, y motorizó una política de intercambio de productos y servicios prescindiendo del dólar a partir de los swaps de monedas. Pero, ante el bloqueo del occidente globalista en los organismos como la OMC o el FMI, donde las cuotas de poder no se corresponden con la realidad, China presionó y consiguió que su moneda, el yuan, sea considerada como moneda de intercambio y atesoramiento. Pero el desafío podría crecer, y de hecho lo hizo. Estados Unidos, a través del secretario del Tesoro, Steve Mungin, amenazó a China con sacarla de la esfera de las transacciones del dólar si no se acopla a la política de sanciones de Estados Unidos a Corea del Norte. China ya estaba preparada. Sus movimientos previos se orientan a salir de esa esfera. Rusia ha hecho una política similar. Otros países como India, un país con una política oscilante entre Estados Unidos y Rusia, también se está posicionando rápidamente en oro. Y hasta Alemania desconfía del futuro y ha repatriado sus tenencias en oro en Estados Unidos. China ha comenzado a explicar que comercializará privilegiadamente en otras monedas que no sea el dólar especialmente, y se centrará en el yuan. Los acuerdos centrales son la posibilidad de comprar el petróleo en su moneda, algo que países como Irak o Siria seguramente apoyarán, al igual que Irán. El polo que se nuclea en la Organización de Cooperación de Shanghái. La sorpresa ha sido que el país con la mayor reserva petrolera del mundo, Venezuela, va en el mismo sentido. Maduro ha anunciado que prescindirá del dólar para vender sus hidrocarburos. No es casualidad entonces, que ante los sucesos insurreccionales protagonizados en el país caribeño y las amenazas de invasión realizadas por Trump, Rusia haya levantado la voz advirtiendo que no tolerará que haya injerencias en los asuntos internos de su país. Estos movimientos están marcando que estamos ante las puertas de uno de los cambios geopolíticos más importantes en décadas. El polo opositor a Estados Unidos ha decidido que es hora de romper la dependencia del dólar y de las estructuras internacionales controladas por Occidente. La amenaza al dólar, y con ello a la columna vertebral de Estados Unidos, está en marcha. Bueno, me llamaba la atención que lo que estaba viendo, cuando hablaba de los levantamientos, no eran los levantamientos de Guaidó. Esto fue escrito hace más de dos años atrás, o sea, como la historia se viene reciclando. Bueno, entonces la idea de esto era hacer un pequeño repaso introductorio para clarificar más o menos cuál es la idea nuestra de lo que está pasando a nivel global. Alguna vez ya charlamos, hablamos en las charlas anteriores sobre el tema de Bretton Woods, donde se empieza a cristalizar un nuevo modelo de acuerdo a los intereses en ese momento de Estados Unidos, que era el gran ganador de la guerra. Es un modelo que le permite una expansión a Estados Unidos hasta que, yo creo que hay un mojón, un punto realmente importante que no siempre se le da la importancia que tiene, que es en 1971 cuando Nixon abandona el patrón oro. Eso libera a la economía de Estados Unidos de la necesidad de mantener una paridad y ese flujo de capitales pueden ser redireccionados hacia otro lado. En ese momento ya se podía imprimir directamente sin necesidad de tener un respaldo físico, como era ese corset del oro. Yo me acuerdo que en esos años, en los años posteriores, se discutía mucho sobre el tema de la necesidad de si está bien o no, que en realidad el patrón oro lo que le pone es un freno a la economía, después hay otro que opina lo contrario, que lo hace, es decir, un modelo con un respaldo claro y que eso evita las especulaciones financieras que después terminan pasando. Bueno, como consecuencia de eso, casi inmediata, podríamos decir, bueno, tenemos esta liberalización de los capitales que les mencionaba, tenemos también una crisis petrolera, que no solo porque el dólar se empieza a apoyar en el petróleo, sino porque, bueno, se genera la OPEP y se genera todo un negocio petrolero a partir de la suba del precio que genera una serie de capitales excedentes. Y esos capitales después van a ser fundamentales para entender el proceso de desarrollo de las deudas externas de América Latina, que se van a terminar poniendo, o sea, cumplen una función doble, no solo la ganancia financiera, sino también la sujeción de la voluntad política de las naciones, a partir de un endeudamiento innecesario que sufrió toda nuestra región. Paralelamente a esto se da un fenómeno que es de corte político, pero que también va a ser importante, que es el acercamiento con China a Estados Unidos. En su momento Kissinger decía que la distancia que tiene que haber entre Estados Unidos y China siempre tiene que ser menor que la que tiene que haber entre China y Rusia. Ellos no podían permitir ese acercamiento a esas dos grandes potencias y para eso se necesitaba, de alguna manera, generar una aproximación. La política del ping-pong les permitió avanzar en ese sentido y romper la alianza con la Unión Soviética. Eso tiene un correlato importante. ¿Por qué? Porque el hecho de poder golpear a China, de poder sumar a China, le permite un cambio de estructuras en todo el proceso productivo. Estados Unidos ya no está sujeto a su producción como la única forma de conseguir ganancias, sino que puede empezar a deslocalizar buscando mano de obra barata, que eso es lo que le va a proveer el gigantesco mercado chino, tanto laboral como después en el futuro de consumo. Esto te genera, como bien veníamos diciendo, un negocio financiero que se presenta en algunas puntas. Lo que hablábamos del crecimiento de las deudas externas latinoamericanas, que es todo el proceso que vivimos nosotros durante las décadas del 70 y del 80 y que terminó con toda una subordinación y la destrucción de los aparatos productivos regionales. Una deslocalización productiva que después es lo que, en el video en algún momento, muestra cómo va a terminar deteriorando las clases medias norteamericanas y las clases medias europeas y produciendo el fenómeno de las nuevas derechas que empiezan a surgir como una respuesta a esa reacción. Se da también, paralelamente, una transferencia tecnológica hacia Asia. El hecho de los países centrales que empiezan a deslocalizar su producción acelera el proceso de crecimiento de las naciones asiáticas. No tienen que desarrollar ellos sus propias tecnologías, sino que esas empiezan a llegar a las empresas globalizadas. Tenemos una caída de los ingresos, como decíamos, en Occidente y a la vez, en forma paralela, se produce un crecimiento de los países asiáticos, especialmente China, Corea, Japón había empezado un poquito antes y consolida su crecimiento. Y después todo lo que es el sudeste asiático, uno ve que crece en lo que se conoció en su momento como los tigres asiáticos. Todo eso empieza a mostrar que empieza a cambiar la estructura productiva del mundo. Ya no se produce solo en Occidente, sino que cada vez se empieza a producir más en Asia. Al principio con menor valor agregado y después a medida que va pasando el tiempo, va mejorando ese tipo de producción. Y es importante entender que los países asiáticos no han desperdiciado la oportunidad. Han aprovechado esto para acumular capitales y para acumular tecnologías. Y hoy vemos como realmente el poder en sí empieza a ir hacia Asia. Uno de los temas también para tener en cuenta de cómo se generan las burbujas especulativas también tiene que ver con algunas de las cosas que mencionamos antes. Cuando Estados Unidos termina por ganar la guerra, lo que necesita, como cualquier potencia emergente industrial consolidada, son mercados. Y esos mercados, cuanto menor regulación tengan, va a ser más favorable para poder penetrar con sus productos. Esto es una historia vieja como el mundo. Estados Unidos entonces fuerza la creación de la primera ronda del GATT en 1947, que es un acuerdo de bienes que después pasará a ser de bienes y servicios que van a regular el intercambio entre las naciones. El objetivo es ir hacia el libre comercio. Es ir bajando paulativamente los aranceles para que cambie ese flujo. Si uno ve, empieza a redondear lo que después va a ser el modelo globalista. Porque estamos viendo cómo se van sentando las bases para que haya una estructura formal que permita que se desarrolle la economía en el sentido que necesitarían las grandes corporaciones. En 1995 el GATT genera la Organización Mundial de Comercio, que es lo que hoy estamos conociendo, que ahora ya es un organismo internacional, ya no es un acuerdo de países como era el GATT y se va ampliando. Bueno, esto es un poco lo que mencionamos antes, pasala. Aparece, entonces se consolida el fenómeno de China como actor global. Ya China, que en su momento fue utilizada por las grandes potencias para abaratar sus costos, empieza a generar sus propias respuestas. China empieza a tener un desarrollo de sus estructuras independientemente de la voluntad de lo que creen los países occidentales. Tiene mercado enorme, gigantesco, tiene mucha disciplina laboral, tiene una conducción política férrea, tiene los ingredientes como para crecer. China a eso le agrega una voluntad política de ir cumpliendo metas, las cuales va a ir generando cada cinco años en planes quinquenales el crecimiento que vimos a lo largo de por lo menos tres décadas. Si bien China no fue el primero en hacer este proceso, antes que esto, como vimos en las otras charlas, lo había hecho a Vietnam con la reforma del Doi Moi, que también son esas aperturas al capital. Lo que pasa, pásamelo. Lo que China genera es un socialismo con características diferentes. Eso es una gran discusión, hasta donde China es capitalista o hasta donde es socialista. Ellos plantean, y creo que es bastante acertado, que es un socialismo con características chinas. Porque básicamente cuando uno ve, todo está en manos del Estado. El Estado controla las empresas, tiene la mayoría de las empresas, controla los planes económicos, dice qué se invierte, dónde se invierte, cómo se invierte. Básicamente no es el capitalismo al cual estamos acostumbrados. Entonces, que China aproveche coyunturas librecambistas, no significa que China sea un modelo capitalista a la usanza occidental, lo que nosotros entendemos por eso. Mientras tanto, China nota que hay un corset para su crecimiento. Era obvio que intentó, de la mejor manera posible, tratando de no sobresalir, de no llamar la atención paulatinamente, lentamente, ir creciendo y tomando posiciones cada vez más firmes, pero sin alertar una reacción de las fuerzas dominantes, que ya a esta altura del partido ya no son solo de Estados Unidos, y ya no podemos hablar de un capitalismo global ya sin patria, porque ya se ha transnacionalizado el capital. China, consciente de esto, empieza a edificar un sistema paralelo. El primer punto que detecta China es cualquier potencia imperial necesita una moneda. La moneda es crucial para poder financiar sus procesos y para poder comerciar. Para eso, detecta que tiene una dependencia del dólar, que es un talón de Aquiles, y necesita empezar a trabajar en disminuir eso. China lo toma todo con mucha pausa y con mucha serenidad, sin tratar de hacer olas. Habíamos visto que alguna vez Saddam Hussein o Gaddafi habían intentado salir del dominio del dólar y comerciar en otras monedas, en el euro, en el dinar oro, y el resultado fue que lo derrocaron. En el caso de China no es tan simple derrocar a China. Si bien ha sufrido algunos intentos, como fue el caso de Tiananmen, no es posible buscar una solución de ese tipo. Entonces China ha ido avanzando con el tema de la disputa por posicionar el yuan y viene de la mano con algunos movimientos que uno va viendo internacionales, que es sobre todo la compra del oro. Ahora vemos que el dólar ya pasó 1.400 dólares la onza y se empieza a ver un poquito más. Hace un par de años atrás no se veía tan claramente, pero sí se veían las compras, tanto de Rusia, de China, de India, de Alemania. Todos empezaban a posicionarse y eso empezaba a generar una desconfianza sobre el dólar que fue perdiendo su cuota como reserva internacional y como comercio, lo fue perdiendo paulatinamente a partir de todo esto. Que China potencia después con dos movimientos. Uno es adquirir el London Stock Exchange y el otro crear el Shanghai Gold Exchange. O sea, a partir de dominar el mercado de oro de Londres y crear un mercado de oro en Shanghai, comienza a controlar el precio del oro. Obviamente si está comprando le serviría que el precio del oro sea barato, entonces no tiene ningún apuro para que hoy suba ese valor. Pero sí empiezan a cambiar las reservas internacionales. China, si no recuerdo mal, andaba cerca de 4 billones de dólares en título del tesoro norteamericano y hoy tiene poco más de un millón. Un billón. O sea, bajó sustancialmente la tercera parte. ¿Por qué pasa eso? China empieza a utilizar esas reservas para invertir en empresas de alta tecnología, sobre todo europeas, porque Estados Unidos les empieza a poner frenos a la compra de empresas de semiconductores, de inteligencia artificial o tecnologías que sean sensibles. Otro de los temas que creo que es importante y que hay que prestarle atención es que Rusia en algún momento, cuando tuvo tensiones con Estados Unidos, fue amenazada de desconectarla del sistema SWIFT. Una de las funciones que cumple el sistema este es un balance de intercambio de pagos de los sistemas bancarios. No conseguir controlar eso es aislarlo del sistema financiero mundial. Entonces China empieza a generar su propio sistema, al cual ahora acaba de adherir Rusia, que es el sistema de pagos internacionales. Ese ya depende de su propia tecnología y le permitiría trabajar así sea desconectada, porque China presupone que en algún momento la tensión con Estados Unidos puede generar que la reacción sea esa. Te vamos dejando fuera del mercado. Entonces empieza a edificar su propio sistema. Sobre eso, bueno, como decía ahí, genera el Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones, que es una forma de desarrollar su control regional, se apoya en el desarrollo de OVOR, la One Belt, One Road, la ruta y la seda, la nueva ruta de la seda, que es una forma de garantizarse sus mercados y el acceso al mercado europeo, básicamente fuera, como vimos la otra vez, fuera del alcance de lo que podía ser la Marina norteamericana, teniendo rutas terrestres que no estarían en riesgo en caso de una confrontación. Y bueno, y la política de swaps, que nosotros la vimos acá en la Argentina, que es el intercambio, para ir sacando al dólar paulatinamente. Yo no sé si hoy podemos hablar de sacarlo directamente como moneda hegemónica, pero por lo menos de rivalizar con eso. Hoy yo creo que anda alrededor del 60, 61, 62%, ¿no? La presencia del dólar, cuando hace unos años atrás estaba arriba del 80, 90%. Bueno, como decíamos, China toma dos o tres ejes. Uno de los ejes era la adquisición de estas grandes empresas, y uno ve la mayoría de las empresas españolas, inclusive muchas alemanas empiezan a ser compradas por capitales chinos. Mercedes-Benz, por ejemplo, es de Shelly, y Shelly es una empresa china. O sea, hoy cuando uno compra un Mercedes, en realidad está comprando un auto chino. O sea, aunque la tecnología por ahora es alemana, pero comprar ese tipo de empresas significa que China tiene acceso a la tecnología de punta. Por ejemplo, Mercedes es una de las empresas líderes en lo que es la conducción autónoma. Entonces eso te permite saltar décadas de desarrollo, como tienen los capitales, y aparte quieren salir de la dependencia. Porque siempre también se habló mucho sobre el tema de si es un sistema compartido entre Estados Unidos y China. Había muchos negocios, y si China sale y vende los títulos, se perjudica a sí misma a pesar de perjudicar a Estados Unidos. Bueno, China la solución la encuentra, es desprendiendo ese día poco y adquiriendo lo que va necesitando para su desarrollo, y generando menor dependencia. Porque cuando uno tiene un acreedor como Estados Unidos, que en caso de una confrontación podría directamente no pagarte más, poner cualquier excusa, indudablemente estás en una situación delicada. Entonces eso es lo que se busca para ir saliendo. Aprovecha también para tener una fuerte presencia en África, donde prácticamente ha borrado a todas las potencias occidentales. Hoy África depende del comercio con Estados Unidos, ha desarrollado toda una política de infraestructura muy interesante. Y empezamos a ver cada día más fuerte la presencia en América Latina. En América Latina ya es común que China sea el primero o el segundo socio comercial. La mayoría de las veces ya es el primero. Y también empieza a generar obras de infraestructura, que es creo que el caballito de batalla de China para ir ingresando en todas partes del mundo. Obviamente en el sudeste asiático va consolidando la presencia. Hoy, por ejemplo, la gente de la ASEAN se ha manifestado preocupada por las actitudes de Estados Unidos y empiezan a tener que refugiarse en China. Pese a que la idea siempre había sido tener un balance para no depender tanto de China. Pero la llegada de Trump, que viene con un modelo diferente, que viene con la idea básicamente de eliminar lo que estábamos conociendo como globalismo. O sea, la libre circulación de capitales y producción, de capitales y bienes, no es una cosa que a Trump le seduce. Estados Unidos ya no está en condiciones de competir con China. A partir de no estar en condiciones, la mejor idea es empezar a alambrar el mundo. La ASEAN empieza a ver esto con preocupación porque ellos están orientados a un modelo exportador, lo cual les trae muchas dificultades. Yo creo que esto es una apreciación personal, ¿no? Pero que el objetivo en real era lo que nosotros veíamos, hasta por lo menos la llegada de Trump, era básicamente un proceso de globalización. Y el proceso de globalización apuntaba a la consolidación de un gobierno corporativo, básicamente. O sea, si bien por ahí no en lo formal, si en el control de las estructuras. Todos los organismos internacionales empiezan a depender cada vez más de las grandes corporaciones, de una manera u otra. Y los tratados de libre comercio terminaban por cerrar todo ese nuevo esquema de funcionamiento. Tal vez por un error estratégico, por demasiada ambición, por no entender mucho de geopolítica o de geoestrategia, la presión de los grandes CEOs hizo que se aceleraran los procesos y no tomaran los recaudos necesarios. Y que se generaba unos chispazos, tanto con Rusia como con China, que terminan permitiendo nuevamente que estos dos países se acerquen. Y eso empieza a poner en riesgo todo el funcionamiento global de la estructura que habían creado. Esto termina con dos actores que hoy encontraríamos rivalizando con este globalismo que fue hegemónico, podríamos decir, hasta la llegada de Trump. El nuevo modelo de Trump, Jacksoniano, de proteger su industria. Un socialismo chino con sus características multilaterales, con toda una alianza con países menores, desde Rusia, Irán, Turquía. Es una gran aspiradora que hace que todos vayan llegando con ellos. Y después, lo que hablábamos de este modelo de Trump. Entonces, hoy lo que vemos es la puja de esos tres modelos por reorientar y reorganizar el mundo. Entonces, bueno, yo era lo que quería decir, más o menos lo tengo hasta acá, era hacer una introducción de cómo se ha venido decantando esto, más sobre todo desde el punto de vista polémico, para que pueda seguir explicándole ahora más detalladamente cómo funcionan todos este tipo de organizaciones, cómo funcionan, me comentabas antes, vas a hablar del tema de los fondos de inversión, de cómo funciona este mundo capitalista, para poder entender también hasta dónde pueden haber cambios que sean realmente profundos y en qué sentido se van a dar. Así que, bueno, eso es por ahora lo que yo les quería decir. Antes que nada, gracias por invitarme. Yo no sabía muy bien con qué auditorio me iba a encontrar, por lo tanto hice una presentación así un poco general para hablar de conceptos, me parece que lo interesante por ahí es ver sobre cada placa que traje, ver lo que pasa en el mundo y en realidad si nos impacta en la Argentina o cómo nos impacta, a nosotros, digamos. Me parece que es lo que le podemos sacar el jugo, explicando el escenario económico global, cómo nos pega a nosotros, que generalmente nos pega, y no siempre la mejor manera. Así que voy a charlar un poco de los temas y vamos a ver si sentimos o percibimos que esto nos impacta o no nos impacta a nosotros y cómo. Temas son generales, les pido que, bueno, después vamos a, seguramente, hacer una ronda de preguntas o de charlas, de conversación. Las dudas que tengan, por favor, díganmelas y, bueno, espero que podamos aclarar un poco esta situación que a veces parece sencilla, pero no lo es en términos de que hay una complejidad entre lo que es la política, la economía, la cuestión social que muchas veces queda de lado en pos de los números, de lo macro y de etcétera, etcétera. Bien. Ay, la presentación está ahí. Bueno, no se ve muy bien, pero... ¿Qué tenemos en el escenario económico actual? Lo que yo creo más importante y en este ámbito creo que está más que pertinente es inequidad en la distribución de la riqueza y una permanente puja de intereses en el mundo. Tenemos que quedar claro, lo dice la teoría, que el capitalismo es puja de intereses permanentes y concentración de la riqueza. Y está en el rol del Estado, por lo menos en las instituciones que se crearon desde hace más de cinco siglos en poner un punto a ese freno del mercado, que lo dice la teoría, con Adam Smith, el libre mercado y demás, y decir, señores, si el capitalismo es concentrador, el Estado es el que tiene que poner un freno y poder distribuir la riqueza. Lamentablemente, como lo explicó muy bien Marcelo, o no, depende de quién lo tome, quién se perjudique o beneficie en la puja de intereses, lo que vemos en los últimos 40, 50 años, es que se está yendo a un mundo más abierto en términos de comercio, mercado y demás, y eso obviamente, digamos, denosta o constrae el rol de los Estados. Por lo tanto, los que se ven perjudicados más son los que dependen más del Estado, que son generalmente los más pobres, los más desfavorecidos, que en este caso, y acá cabe resaltar, que poco se nombra, en todos los países del mundo, si no me equivoco, en todos, la distribución de la riqueza es peor que en los últimos 50 años, se ha ido empeorando. Y estoy hablando en Argentina, estoy hablando en China, estoy hablando en Mongolia, estoy hablando en Suecia. ¿Está? Para que lo tengamos claro, evidentemente el capitalismo, póngale el nombre que usted quiera, más neoliberal, por supuesto, más agresivo o menos, lo que ha hecho es concentrar la riqueza, y evidentemente eso hace que pocos se beneficien más en detrimento del perjuicio de las mayorías. Eso es lo que tenemos. ¿Podés volver a la anterior, por favor? Parte de lo que lleva a esto son crecientes movimientos migratorios con impactos socioeconómicos. Acá, vamos, ahora tenemos el auge de nuestros hermanos latinoamericanos, venezolanos y demás en la Argentina. Mira, tenemos que entender, yo escribí, este es el segundo libro, el primero habla sobre la migración mexicana a Estados Unidos, es que la gente migra, la mayor parte de la gente, no es por temas religiosos o temas culturales o temas políticos. El mayor problema de la migración es un tema económico. La gente muy pocas veces quiere abandonar su raíz, su terruño, su lugar de donde nació, donde vive, tiene sus amigos, si no es por una cuestión económica. Eso está trabajado estadísticamente. Lo que yo digo no es porque lo digo o lo piense yo, es porque es así. Evidentemente, este escenario que describió Marcelo y lo estamos hablando de inequidades crecientes y demás, hace que a nivel internacional todos nos sentamos un poco afectados o perjudicados de una manera que uno los ve más positivos y otros negativamente en términos de las migraciones. Y tenemos que tener claro que este es un flujo que no va a parar, va a seguir siendo dinámico. La gente, el ser humano, per se, busca siempre estar mejor. Y si uno no encuentra que en su lugar de origen puede alimentar a sus hijos, le pone una calidad de vida como es digna y demás, esto va a continuar ocurriendo. Y este tema, el tema de las migraciones, trae fuertes discrepancias en términos políticos en los estados y como dijo Marcelo, los corrimientos a los extremos. Porque hay algo que hay que tener en claro. Este escenario de inequidades crecientes ha llevado, y ahora lo vemos, lo podemos palpar, a corrimientos hacia los polos, hacia las extremas, la extrema izquierda y la extrema derecha. Nos gusta o no, y no lo vemos en los países subdesarrollados. No vemos el sandinismo en Nicaragua, lo vemos en Trump, le digo, estoy hablando de en Europa desarrollada, en Francia, la Francia de la libertad, digamos, los chalecos amarillos, no son gente que no sabe ni leer ni escribir. ¿Está? Esto lo estamos viendo. Y esta agencia, bueno, películas de todo tipo, francesas, digamos, por ejemplo, de migrantes del norte de África, películas españolas y demás. Hay un escenario muy complicado en términos políticos y sociales que lamentablemente para algunos técnicos está disasociado de la cuestión económica. Como son números, no se leen. Entonces, lo difícil o lo que creo que es interesante de nosotros, sobre todo en este ámbito, es poder vincular la cuestión económica, los números macros, eso es lo que sale en la telecom, lo que pasa social y políticamente. Y lo que hablamos un poco de lo que ahí está tapado, pero habla de la globalización económica y financiera. Y esto es lo que hace, y acá es algo interesante respecto a lo que dijo Marcelo, lo tenemos que tener claro. La globalización financiera que se dio y avanzó raudamente en los últimos 50 años tiene que ver por una simple explicación que tiene que ver con la conveniencia. ¿Y cuál es la conveniencia? Marcelo dijo, por ejemplo, hablamos de la tercerización. la escuela de Chicago con Milton Friedman y demás llegó a los Estados Unidos o fue contratado, fue puesta en el tapete, el know-how, los think tanks de este tipo. ¿Por qué? Porque los empresarios norteamericanos estaban disconformes con el estado de bienestar. Porque el estado de bienestar había distribuido la riqueza en demasía y ellos ganaban demasiado poco en relación a lo que se llevaban los trabajadores por parte de las políticas activas del estado. Entonces, como claro, como todo hay que tenerlo con una teoría detrás, lo traen este muchacho de Chicago, nosotros también tuvimos un ministro de economía que estudia ahí. ¿Y qué pasó? Y dijo, señores, voy a traer la teoría de que el estado es malo, que el estado es ineficiente, que el estado genera inflación, que el estado es corrupto, etcétera, etcétera, y bueno, para eso siempre encontramos un caso, un Nixon, esto, lo otro. ¿Está? Entonces, ¿qué hace la tercerización? Me saco encima problemas, los sindicalistas son problemas, hay que darle más plata a la gente, tengo que producir bienes y servicios, tengo que conectarme con otros mercados y obtener recursos, problemas, ¿qué es más fácil? Poner la plata en la timba financiera, ¿o no? Argentina 2019, ¿sí o no? Estoy equivocado de lo que digo. Entonces, ¿para qué va a matar el problema? ¿Para qué voy a lidiar con todos ustedes? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca sacarse los problemas de encima y en esta puja de interés lo que tenemos que entender es que otra vez cuando gana el sistema financiero que pierde la economía real porque la plata que está en Seychelles, está en Panamá o está donde sea, no está en la producción. Esto es así. Por eso Trump, que parece idiota pero no es idiota, cuando empezó el primer año de mandato diciendo, no señores, yo soy diferente, soy un empresario pero voy a empezar a trabajar como un político y voy a consensuar con los demócratas republicanos, después mandó toda la miércoles porque se dio cuenta, estaba prendiendo el voto. ¿Cuál era su voto? Let's America Great Again, hagamos América Grande de nuevo, traigamos los puestos de trabajo de nuevo desde el exterior hacia los Estados Unidos. entonces puso, ¿qué puso? Puso restricciones al capital humano y al capital financiero. Vuelvan. ¿Está? Ahora bien, desde nuestro punto de vista, nosotros como Argentina, ¿qué situación tenemos? ¿Es una situación igual o diferente en qué posición del mundo en relación a esto? Una situación de permanente endeudamiento. ¿Por qué no tenemos las divisas para, estoy hablando de los años a Perón, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos las divisas para guiar el capital? ¿O porque nos endeudamos, como dijo Marcelo, con los petrodólares, los famosos petróleos en los 70? El otro día me preguntaba en una radio, ¿y de dónde, ¿cuándo empieza la deuda? La deuda viene con los ingleses hace 200 años, pero la deuda fuerte viene de la última dictadura para acá. ¿Nos guste o no nos guste? Hay que leer los números. El pobre Alejandro Olmos se murió sin poder, sin que le reconozcan su deuda, ¿no? La deuda ilegítima. ¿Hoy cuál es la deuda que nos está dejando, digamos, tenemos acá este año? ¿Cuántos cientos de miles de millones de dólares tenemos de deuda? Bueno, esto que se hace y tenemos en claro es deuda para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Bien, avancemos. Cuando hablamos de, parece sacado de plataforma algún político argentino, ¿no? Fuertes incrementos de la productividad y competitividad. ¿Qué dicen? No hay que incrementarla, somos poco competitivos. ¿Cuántos dólares el otro día hablaba con un amigo de la política? ¿Cuántos dólares ganaba uno hace 5, 10 años y cuántos dólares gana ahora? Alguien se está favoreciendo. No, porque si no, uno va después a la reunión y dice, qué mal que nos va todo. Evidentemente, alguien está favoreciéndose. Alguien le va a favoreciéndose. Creciendo innovación tecnológica y acá tiene que ver un poco con la globalización y las telecomunicaciones y es algo que me dijo Marcelo y yo no lo quería frenar. El tema del 5G. Acá hay una guerra geopolítica, yo lo digo porque trajo un área de defensa, una guerra geopolítica que es mortal. Que a nosotros, bueno, estamos en otras cosas, ¿no? Estamos a ver quién le tocó, qué número está dentro de la lista. Pero los que se están peleando por las cosas en serio, que van a dirimir el futuro de la humanidad, es este tema, el 5G. Ustedes saben que cuando van a la Organización Mundial de Comercio, cuando hacen los tratados bilaterales, eso que no es de ningún lado, incluida la que tenemos acá en China, la base en Auquén o ahora el señor ministro de Defensa que se reúne con el secretario, con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y demás, hay algo que se ve y algo que no se ve. La letra chica, ¿no? Que, como diría, con todo respeto al lugar que estoy, para la gilada, no se ve. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hay propiedad intelectual, hay tecnología sensible, hay biotecnología, hay cuestiones medicinales que se tocan y van a parte de los grandes tratados de libre comercio. Y eso tengámoslos en cuenta. Porque nosotros cuando miramos Malvinas, miramos la Antártida, se nos pasan esas cosas. Pero acá hay algo más, algo que está detrás, que mientras nosotros estamos viendo la geografía corta de la islita, algunos están avanzando más. Y estaría bueno que lo tengamos en cuenta cuando se hable de eso. Porque, en definitiva, como dijo Marcelo, los billetes, la moneda es papel. Como mi libro, no sirve para nada. Pero los recursos, ¿qué van los chinos? ¿Hacia dónde van? ¿Qué buscan? No importa la deuda, tengo un billón, dos billones de deuda. ¿Qué necesitas? Vos tenés petróleo, yo te lo pago. Vos tenés agua, yo te lo pago. ¿Saben cuánto compra China de Chile de cobre, el mayor productor del mundo? El 60% de toda la producción. Así, llave en mano. No importa cuánto sale, yo te la pago. Tengámoslo en cuenta. Enfrentamientos multipolarizados debido a la limitación progresiva de los recursos estratégicos. Y esto es lo que estoy hablando de el mundo del futuro. Había una diputada, una señora, no sé si le gusta a usted, pero algo coherente o lo único coherente que dijo es que vienen por los recursos, vienen por el agua. Eso tenía razón. Después lo demás, cada uno queda en su discrecionalidad. Sigamos avanzando. Debilidad del Estado ante el incremento del poder de las élites económicas. Los mercados son globalizados pero los gobiernos y los instrumentos continúan siendo nacionales. Siempre hay el mismo ejemplo. Hablamos de la gran globalización, pero cuando uno ve, cuando uno le pregunta a la persona, a la familia que está al tercer cordón del conurbano y pregunta por qué no tiene trabajo y dice no sé qué pasa con el gobierno y demás, no le eche la culpa a Coca-Cola o a IBM que no tiene trabajo. Ahora, sabemos que ahí detrás está el poder detrás del nombre, ¿no? Muchos ponen la cara y después está ahí un poder concentrado que está siempre detrás, élites económicas que juegan muy fuerte detrás de la política. Hablamos del aparato político, la élite política, lo pongo en el libro, la élite económica, la élite judicial para solventar eso y por supuesto los grandes medios de comunicación que nosotros tenemos todos los doctorados en cómo manejan los medios a la sociedad. Falta un orden internacional junto con una asimetría en las relaciones internacionales. Tenemos que entender otra cosa que a veces poco se entiende en la sociedad. No porque nosotros presidimos el G20, ya está, nos atienden, bailamos, vieron que le gusta, a muchos presidentes le gusta bailar con uno o con otro. Las asimetrías de poder son fundamentales. Si no entendemos, vieron como el alcohólico, hasta que no reconoce que es alcohólico, no puede resolver el problema, esto es lo mismo. Si no sabemos dónde estamos parados, bueno, y si Rusia, me hacen la pregunta otro día, y si China se pelea con Estados Unidos, ¿nos podemos ver perjudicados o beneficiados? Y depende cómo actuemos, si seguimos actuando así no importa, porque ellos son dos acorazados y nosotros somos un botecito al tigre. Depende mucho nuestra política económica. Yo entiendo la cuestión ideológica hoy en día, hoy en día saben que lo que prima es pragmatismo. Fíjense los uruguayos cómo actúan. Vieron siempre, con todo respeto si hay algún uruguayo acá, son tranquilos, van lentos, están siempre con el mate bajo el brazo, y se hacen los boludos, son más vivos que todo, porque aprovechan siempre, van, hablan con los islerios, cuando tenemos la vaca loca venden la carne nueve, agarran a ese todo eso. Entonces hay que ser, lamentable, nos puede gustar o no, vamos a un mundo que se está alejando de las ideologías. Ojo, ¿cuál es la ideología ahora? Bueno, a mí me gustan los vasos, este color, entonces voy y me abro una ONG y junto a los muchachos en Facebook y le digo en Instagram, me dijo, vamos a pelear por esto, vamos a la Plaza de Mayo. Esa es la ideología de hoy en día, las grandes ideologías, las grandes especias del siglo XX no corren más, lo vemos siempre. ¿Qué son los chalecos amarillos en Francia? Es gente que, no puedo pagar más la nafta, el libio diésel, no puedo pagar más el diésel, me lo aumentaron, tengo que cruzar los Pirineos, no soy de izquierda, no soy de derecha, que se yo, tenemos todo, tengo todo ahí, tengo uno grande, uno bajito y demás, todos están. Y eso también tengámoslo en cuenta a la hora de pensar nuestras políticas. Y esto recae la deslegitimación constante de todas las instituciones existentes y hablamos de la primavera árabe, resurgimiento de las extremas, los indignados y demás, de todo tipo. Pero cada uno pelea por lo suyo, aunque todos pelean, si pudieran salir del árbol y ver el bosque, pelean, muchos podrían encontrar un objetivo común. Lamentablemente, o no, no se ven en grandes estructuras porque todavía la izquierda y la derecha tienen su caudal de votos, pero muchas veces no llegan tales como izquierda y derecha, o sea, no llegan por eso, a ver, la izquierda llega más por los ecologistas que por la fuerza de izquierda en sí, por la lucha entre el capital y el trabajo. A eso me refiero. Y la derecha no llega más por una idea liberal de la economía o de protección, sino porque no quiere haber inmigrante. Entonces, sáquenlo como sea. Bien. Voy a dar una breve charla porque si no se nos va el tiempo. Va, introducción, no sabía. Organismos económicos internacionales, pero digo, quiero que dejan claro quién maneja cada uno. El Fondo Monetario, como lo habló bien Marcelo, Bretton Woods, etcétera, etcétera, los problemas de desequilibrio de cuenta corriente, ¿no? ¿Quién le falta? ¿Quién le ponen dólares? ¿Quién lo hace? Estados Unidos. ¿Por qué lo hace? Estados Unidos. ¿Por qué lo crea? Porque el Banco Mundial lo manejan los europeos. ¿Saben por qué? Maneja, porque dicen, dejémosle todo, perdón, con la expresión otra vez, dejémosle la pavada, iba a decir la boludez, dejémosle la pavada del desarrollo, de, digamos, que el mundo esté bien, la escuelita, y qué sé yo, el Banco Mundial, a los europeos. Nosotros vamos a manejar el movimiento de divisas en el mundo, porque nosotros queremos cooptar mercados. Entonces, el Fondo Monetario lo manejan. Los norteamericanos, ¿a quién llamó el señor, el excelentísimo número uno, el año pasado en abril, cuando está desesperado? Que llegó la plata de los fondos buitre y demás, lo llamó a Donald. Esta fue la triangulación. Donald, fondo, tac, Donald, 50 mil millones de dólares. ¿Ustedes vieron el cuadro del Fondo Monetario de los préstamos? 60% de todos los préstamos de la Argentina. Después tiene... Segundo Egipto. Segundo Egipto, después... 11, 5, 4 y medio, 3,2. El otro día estaba viendo a Haití les prestando 100 millones de dólares y hicieron todo un escándalo por prestarle a Haití. Después les cobraba intereses, lo digo porque lo estuve trabajando. Yo estaba así y aparte vi un informe del Fondo Monetario, déjenme que les cuente, con variables econométricas, 15 páginas, explicando por qué era bueno no prestarle mucho a Haití. Todo parecía en el último párrafo, ¿saben qué? Que igual se lo comentó a los presidentes corruptos. Pesiones, ecuaciones y demás, ¿no? Después igual con los intereses que nos cobran se los pagamos. ¿Quién piensa que paga el edificio en Washington? Ustedes. Yo también. ¿Yo también? No sabía yo. Claro, porque ustedes saben, ¿cuál es la lógica del fondo? Está que hay un documento en los 80 y dicen, muchachos, cobremos intereses porque no solo tenemos que pagarle, repagarla a los países, que es el Fondo Monetario, que es la apuesta de muchos países, sino que además necesitamos los intereses para pagarnos a nosotros, nuestro sueldo. Entonces, ¿quieren prestar plata? ¿Quieren prestar porque tienen que mantenerse? ¿Alguno fue a Washington? ¿Ven los edificios que tienen? ¿Quién quisiera trabajar? ¿Ustedes prefieren acá? No, no, digo por el edificio, yo también prefiero ir acá, digo por allí, aire acondicionado, todo, impresionante. Y después tenemos como dijo Marcelo Elgat, la Organización Mundial de Comercio, articular el sistema de comercio mundial, los principales, los precios fundamentales, no discriminación. Fíjense cómo el pragmatismo y cómo todo se entremezcla, la teoría con la práctica. El libre comercio, la Organización Mundial de Comercio, todo muy lindo, ¿quién la cree? Estados Unidos. ¿Qué es lo que le dice China ahora? Che, escúchame, ¿vos creaste la OMC y me estás pidiendo que yo aplique políticas más justas cuando vos estás haciendo proteccionismo? ¿Quién es el proteccionismo? ¿Vos o yo? Si vos sos el paladín del comercio internacional, libre comercio y la libre finanza que traes el coso, ahora te diste vuelta como una media. ¿Se entiende cómo, digamos, la ideología, las declamaciones, eso es todo un blef que termina siendo el pragmatismo del día a día? Yo entiendo, a ver, yo les digo una cosa, miren la teoría, Marcelo decía, es una especie de socialismo, el capitalismo, bueno, ¿qué es China hoy en día? Y si vos vas a la teoría, ¿dónde dice que hay propiedad privada de capitalismo? No sé, el que leyó a Marx lo puede decir, no hay otra cosa, no hay vuelta. Una vez que alguien es de unidad algo ya no es más socialismo. El socialismo es todo lo medio de producción y lo medio propio es del Estado. Nada, si ya hay propiedad privada y capitalismo, después vemos qué capitalismo es. Ahora, las declamaciones, cuando le preguntan a los chinos, ¿pero y cuándo vamos a llegar al socialismo al comunismo? Porque esa es la lógica para que no haya elecciones, cuando llegue el momento. Cuando creamos las bases y las fuerzas productivas del poder del Estado puedan llegar a ser bla, bla, podemos estar cien años más, mil años más. ¿Está? ¿Cuáles son más parecidos al nacional socialismo? Son más parecidos al nacional socialismo, pero ¿sabe qué? Digo, para lo que voy es... ¿Un estado controlado de todo? Claro, es un Estado controlado de todo, un Estado, nada, un gran hermano. Digo, pensemos, tenemos que ir detrás, o sea, ir más allá y darnos cuenta de que a veces las declamaciones, los discursos, cómo nos mienten y hay que ver en el fondo cómo son sus intereses. Si uno me pregunta a mí que quieren los chinos, los chinos que dicen se están preparando militarmente, primero avanzan económicamente porque saben que el día que a Estados Unidos les estén ahí, están acá, el día que les estén acá no les van a tener miedo a nada, están dispuestos a ir por todo, pero para eso cooptan todos los recursos del mundo y quieren la ruta de la sede que después la van a mover y demás. Quieren ser Estados Unidos dentro de 30 años de lo que fue Estados Unidos hace 100, después de la Segunda Guerra Mundial. Y están avanzando hacia eso. Lo que pasa es que tienen otra política que es oriental y no occidental que tampoco acá en Argentina no entendemos. Uno habla de la gente, señores, entendamos lo siguiente, los chinos no son norteamericanos. La gente no es igual. Miren como, bueno, ese fue el problema del consenso. ¿Saben cuál fue el problema del Tratado de Maastricht de la Unión Europea en el 92? Se creyeron que los italianos iban a trabajar como los alemanes o los polacos iban a trabajar como los alemanes. No entendieron nada. Cuando los italianos le dijeron, señores, miren que hay que ser productivos, no hay que gastar de más, lo tenían a Berlusconi tocando la cola a las chicas. A los dos minutos. Mi abuelo, le voy a contar este ejemplo, mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo judío, estuvo en un gueto, en un campo de cruzado, se escapó, me contaba cuando estuvo el ejército soviético, etcétera, una historia larga, me contaba que cuando llegaban los italianos vieron que se habían vuelto de la historia, estaba con los alemanes y demás. No los podían sacar de la playa, corrían a todas las chicas en Grecia, en todos lados, no querían pelear, no querían agarrar un arma, no les interesaba nada, querían comer pescado y corretear chicas, les gustaban todas los italianos, todas. Entonces digo, y uno fue a Alemania, impresionante, yo soy juzga, me encanta Alemania, trabaja así, toco, 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 no para, a tal hora, no señor, si soy respetuoso. Y no podés pretender lo mismo, el no entender, eso nos pasa a nosotros. Vamos, negociamos con todos si fuera lo mismo. Acá hace un tiempo, en este gobierno, y no ve, a los rusos se les piso un préstamo por un trajo en el puerto de Edad Blanca. Le dijeron, nosotros lo financiamos una tasa del 6. Y fueron los argentinos y dijeron, bueno, listo, firmaron. Che, ¿no me la bajás al 5,5? A Putin. Entonces, bueno, lo vamos a conseguir, ah, qué sé yo. Vieron Chernobyl, imagínense hablar con ellos. Pensaron que estaban en Río de Janeiro, hablando con un carioca, después del carnaval. Después le pidieron, che, y me la bajás al 4,5, esto es verídico, está escrito. No, de ninguna manera, le dijeron, nosotros no manejamos así. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido también tenemos que aprender que las relaciones internacionales implica cultura, implica conocimiento, forma de trabajo, entender el marketing. No hay que ir a comer canape a las embajadas, sino hay que trabajar de otra manera. ¿Está? Bien. En el mundo tenemos, este es otro tema a tener en cuenta, no les voy a comentar. Brevemente, 200 millones de organizaciones internacionales, OPEP, OPEC, ASEAN, 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 BIMBANG, todas. Pero, ¿saben qué? Como hay tantos intereses creados por los diferentes tipos de estados, nunca se ponen todos de acuerdo. Entonces, ¿saben a lo que van? Tratados bilaterales. Cuando hablan del tratado Mercosur, Unión Europea, ya está, ya llegamos, falta este, qué sé yo, ¿saben hace cuánto están? El tratado, año 94, y todavía no se hizo el tratado Mercosur, Unión Europea. Pero ya estamos, ¿eh? Ya, 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 falta ahí, ya, llegamos ahí, ahí. ¿Ustedes se piensan que un francés a Macron, que los tiene otra vez, vuelvo a la charla, que los tiene otra vez como a Mariso, así, están acá, está en la puerta del liceo, le van a dejar que libere el agro francés, los viñedos para que entre el vino argentino, ¿ustedes piensan eso? Que lo va a votar, no puede salir, o sea, ¿se entiende? Está atrapado en el liceo. ¿Está? Vamos a los tratados bilaterales y el mundo está yendo hacia eso y eso para que lo tengamos en cuenta. Bien. La importancia del rol del Estado y esto tengámoslo en cuenta. Les quise ponerle esta placa al Fondo Soberano de Inversión. Los Fondo Soberano de Inversión son vehículos estatales. ¿Saben por qué? Porque los países que tienen plata, les sobrará plata o las reservas, dijeron, es importante que nosotros manejemos la plata porque la tengamos parada en el banco no sirve para nada como reserva, hay que moverla y de ahí que China tiene los fondos más importantes, los fondos soberanos. ¿Para qué? Para tener un rol, presencia del Estado en otro Estado porque eso que genera, como dijo Marcelo, dependencia. Y este es un tema de los fondos soberanos que a muchos Estados le hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque no es dejar de entrar una empresa privada que sabemos que el Estado está atrás, es dejar de entrar al Estado directamente. Cuando el China Investment Fund te entra y te compra un equipo de fútbol, un puerto y demás, ya lo tenés al Estado chino adentro. Ahora están comprando en Uruguay. Hay un puerto nuevo que van a hacer para la pesca. Ilegal, la mayoría. ¿Dónde? La Mara Argentina en 1.101 para afuera y la que pueden pescar adentro también. ¿Quién le va a ir a decir algo si ya ahora no cumplen las regulaciones internacionales? Se llevan 3.000 millones de dólares por año ilegalmente de pesca que es global, del mundo. Si tienen su puerto propio, ¿quién les va a ir a decir algo? ¿Alguien se va a animar a los chinos a decirle algo? Che, mirá, te estás llevando el pescado que no es tuyo. ¿Está? Entonces, guarda con estos fondos soberanos, guarda con dejar y lo digo porque nosotros estamos acostumbrados, ¿vieron, no? Acá entra lego y cualquiera te compra 100.000 hectáreas y se va a la casa toma dos cafés con residencia provisoria. ¿Es así o no? Más o menos, ¿no? Bueno, sigamos. El tema de la criptomoneda ya falta poco, 3 o 4 placas y ya no los molesto. A mí me dice interesante la criptomoneda está inventado, es digital, es por internet. Hay dos cuestiones que me hacen ruido y se lo dejo picando. Uno, el tema, la parte más difícil de la criptomoneda es la adopción porque no tenés un estado atrás que te solvente. Ahí viene la segunda parte pero digo, a mí me gusta la criptomoneda del Bitcoin porque es norteamericana, la poco envío con el dólar, la crearon en programadores en Massachusetts, entonces, el día que no crea o no me interese o me gusta el otro y sean varios los que seamos esto, los que pensemos lo mismo, el Bitcoin se va a la miércoles o se puede ir a la miércoles. Es fácil, no te necesito un empleado financiero, no te es un estado atrás que te golpea, yo entiendo todo. Pero eso va a colación de que lo más importante no tiene ningún respaldo institucional. Yo me dedico a la geopolítica y a la geoeconomía. A mí cuando no está el estado atrás ya me da miedo. Si la mayoría de los países del mundo con el estado atrás no pasa nada, imagínense sin nada. Puedes perder todo en un clic. ¿Quién lo maneja? ¿Quién está atrás de la criptografía informática? Está bien, irresponsable y demás. Pero digo, esto lo dejo, no tengo una respuesta, pero lo dejo para que lo tengamos en la cabeza a la hora de ver cómo va a evolucionar a futuro. Bien. Comercio en Schwanes. Y acá lo voy a hacer rápido, pero ya lo dijo Marcelo, la importancia de la moneda. Todos los países que se precian de importante, nosotros tenemos que aprender de esto, ¿no? Tienen su moneda propia fuerte, valorada. ¿Por qué? Porque la moneda es lo que uno dice. La moneda es todo. Si vos tu moneda es representativa, es valorada, quiere decir que el país de atrás tiene institucionalmente un respaldo, una fortaleza, tipo económica, política o militar. Todos quieren tener su moneda. Y aparte, tenés beneficio económico. Te ahorrás una transacción, los flujos de divisas, los intercambios, si flota el dólar, bueno, te flota y demás. Esto ya fue aprobado. Esto ya fue aprobado y lo que más me interesa acá que nos quede es, señores, tenemos nosotros que tener una moneda fuerte porque eso nos va a evitar tener dependencia. Cuando la moneda es débil y fluctúa todo el tiempo, pasamos al club de los desahuciados del mundo, a los que dependemos, a los que buscamos una moneda donde atarnos y ya sabemos lo que pasa. cuando dolarizan los activos, los assets, dolarizan primero ¿qué cosa? ¿los salarios o dolarizan los precios? Los precios. Y después atrás los salarios. Entonces la mayoría de la gente pierde. Digo esto de la ruta a la seda, avanza un poco con lo que dijo Marcelo. Lo que China está buscando es comerse al mundo. Fíjense lo que están haciendo. Llevándose un proyecto de 60 países, 75% de reservas energéticas, 63% de población mundial, 35% el comercio y generaría el 55% del PBI mundial. Europa, Asia, África, todo. Obtener recursos. Ser el McDonald's el Estados Unidos del siglo XXI. Siempre avanzando primero en lo económico para después ser en lo político. Pero imagínense si yo te compro un puerto, yo a Uruguay le tengo la concesión por un puerto, una mala relación diplomática no puedo tener. Y si yo necesito que mi portaaviones esté y pare ahí. Y va a parar. No me van a decir que no. ¿Se entiende? Ojo, hay que ser vivos. Sobre todo, digo, por la base satélite de Nauquén, por todas las cuestiones estas políticas militares que estoy hablando. Cuando uno deja entrar después es difícil salir. Recordemos una cosa y entendémoslo. Yo sé que la geopolítica a veces aburre. Pero digo, la doctrina Monroe que decía, los problemas del viejo mundo, el viejo mundo, los problemas del nuevo mundo de los Estados Unidos. Tenemos a las dos principales potencias del planeta, con Rusia atrás que está contento, está en Venezuela. está feliz Putin que está en Venezuela. Una guerra a 10.000 kilómetros, un yo. Total, le ponen Chernobyl, hacerme 10.000 series, no me interesa. Decía que soy malo, que soy feo, que mato gente, no le importa. Él le encanta. Imagínense Rusia que de la época de los misiles cubanos no tiene un pie en la región. El otro día le decía, Rusia se va de Venezuela. ¿Quién dijo esa barbaridad? ¿Quién dijo esa barbaridad? Putin no se va más y Maduro no se va más. Guaidó tuvo la oportunidad. Cuando descabezó la cúpula, al otro día, ya los servicios estaban buscando la gente, ya está, Maduro no se va más, búsquenle la vuelta, todo, con Rusia y China. Rusia lo dice, Putin lo dice porque le encanta torear, yo voy, no me importa nada. Y los chinos no lo dicen pero van por detrás. Con esto de 5G, ¿sabe lo primero que hizo el gobierno chino? 20 mil millones de dólares de apoyo a Venezuela a las dos horas. Por detrás. Está, digo, tengámoslo en cuenta a la hora de nosotros, ¿no? De la que aca Ushuaia a la hora de ver con quién nos metemos. Porque los tenemos a todos los muchachos acá. A todos, ¿eh? A los grandes los tenemos a todos. Tengamos cuidado. El desarrollo del ASEAN. Voy a hablar por esto con relación a lo que nos falta. Nosotros somos la otra parte. Concatenamientos productivos. Una fábrica en un país, la gente viene a trabajar de otro país, el capital de otro país, los insumos de otro país. Todo dentro del sudeste asiático. Tecnología, capital humano y cuidado del medio ambiente. Con un banco asiático de 100 mil millones de dólares. Y miren, lo primero que lo puse porque lo vi hace pocos días. Lo estaba leyendo. La Asociación Nacional del Sudeste Asiático, todas estas, crearon una zona bancaria libre en el año 2015. Un banco puede operar en cualquier país como si fuera lo mismo. Con las mismas condiciones, las mismas características, todo. ¿Usted piensa que acá un banco que opera en Argentina puede operar en Brasil de la misma manera? Con el mismo interés, con la misma forma, la misma operación, con el mismo encaje, todo, imposible. Y otra cosa, el comercio interregional harán ser cero. Salvo cuestiones, pues, propiedad intelectual, cuestiones delicadas y demás, el resto harán ser cero. Ya está, están evolucionados. Acá todavía estamos siempre viendo a ver a dónde podemos rajetear un poco más. Al ser común, sí, pero después entre nosotros nos peleamos. El otro día lo comentaba a mí en un artículo. Cuando vino el señor Bolsonaro, el presidente de Brasil, a hablar con Macri, le propuso, hagamos un tratado libre de comercio con la Unión Europea, le consultó al presidente de Uruguay, al presidente de Paraguay, le dijo, vamos a avanzar. ¿Saben los recortes que tengo de la época que yo estudiaba era estudiante de la calle, años A, quejándose porque el Mercosur no le daba el pie, el espacio a los países más pequeños? ¿No lo dejó opinar? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Escenario económico latinoamericano, bueno, problemas estructurales productivos económicos, primarización de la economía, estamos como asesinarios, ¿no? A veces, ojo con esto, no hay que ser idiota tampoco. Brasil en la época del lino reprimarizó porque los precios estaban por las nubes. Pragmatismo, ¿no? No, que yo no, hay que ser industrial, industrial, bueno, pará, si la tonelada de soja estaba a 800 mangos, no vamos a ser industrial. Entonces, guarda con ese tema, esa dicotomía. Hay que balancear la economía, pero tampoco hay que ser tonto, para decir de nuevo la palabra. Pobreza, desigualdad, etcétera, etcétera, y la alianza del pacífico como está, digamos, nosotros en Mercosur por ahí tenemos que aprender cómo están niños ellos. Lo último, que les voy a decir y ya termino, bueno, Mercosur, la falta de complementariedad macroeconómica, ya lo hablamos, lo que pasó en Argentina cuando se hablaba del Mercosur, Mercosur, con la convertibilidad las empresas volaban a Brasil. El DM2, la gente desesperada, dos paquetes de zapatillas, ¿se acuerdan? Dos pares, esto, lo otro. Complementariedad, nada. Ustedes saben el primer punto de complementariedad del From Sin Sarney, tiene que haber un lineamiento económico común entre todos los estados miembros. puede ser que uno tenga convertibilidad uno a uno, paridad uno a uno, el otro, el cruceiro, después real, que va, que viene, imposible así. Eso para empezar. Y hay un montón de problemas como para el Mercosur nunca llegue a avanzar como debería. Bien, y lo último, el escenario económico argentino, ya que vamos a hablar un poco y en términos internacionales, busca inversiones permanentes, segundo semestre, brotes verdes, para enfrentar el cuello de botella. digamos, podemos hablar de por qué vaca muerta se atrasó 20 años, porque uno empezó 20 años antes, podemos hablar de por qué exportamos siempre lo mismo. El tema es que está, la falta de visos está. Financiación de la economía, enorme deuda externa, lo hablamos al principio, y finalmente, inflación y tasa de interés no razonables para la producción. Lo quiero dejar y termino con esto y no les digo más nada y gracias por su tiempo. No podemos, digamos, cuando uno estudia macroeconomía básica dice, tasa de interés, inflación, tipo de cambio tiene que ir más o menos de la mano, lo decía Perón en su momento, más o menos. No hay que ser un economista lúcido, racional y gran ortodoxo en el sentido de llevarse los fundamentos a la mesa, sino hay que entender que no se puede tener una tasa de interés del 70%, una evaluación del 40%, un tipo de cambio que no se puede. No se puede porque la economía real se resiente. No sabés qué precio pagar al proveedor, no sabés qué precio poner, no sabés qué hacer, no podés pagar la luz a 5.000 pesos, no podés, no podés, no se puede, ni para el que produce ni para el que trabaja, sí para la fiesta financiera. Lo que pasa es que la fiesta financiera, y luego termino, no genera fuente de trabajo, genera pobreza, se beneficia en los pocos, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.